Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Los pibes siempre vamos a hallar, porque esto no se puede, no se duele el corazón, con la fe para los soldados de Perón. Y esta tarde acompañan a la Presidenta, el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el señor Intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, la señora Ministra de Industria, Débora Giorgi, el señor Presidente de la Unión Industrial de Berazategui, Daniel Rosato, y el señor Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Así como también, legisladores, empresarios nacionales, internacionales, señoras, señores. En el marco de la inauguración de la Cuarta Exposición de Industria Berazategui 2013, queremos destacar que aquí en Berazategui, desde el 2003 a la fecha, se han creado 590 nuevas empresas, de las cuales 500 de ellas han sido radicadas en parques industriales y se han generado 12.000 nuevos empleos directos. Aquí mismo, en Berazategui, capital nacional del vidrio, tierra pujante y trabajadora, es donde hoy se ve reflejada esta dinámica virtuosa de la industria argentina, que es, sin dudas, orgullo nacional. Y a continuación, es justamente a quien vamos a invitar a dirigirnos la palabra, al Intendente de Berazategui, a Juan Patricio Mussi, en el marco de la inauguración de esta Exposición de la Industria. Muy buenas tardes, querida Presidenta, buenas tardes Gobernador, querido Martín, amigo, colega, buenas tardes nuestra ex Ministra Provincial que siempre nos ayudó y ahora nos ayuda desde el Gobierno Nacional, Débora Giorgi. Daniel Rosato, Presidente de la Unión Industrial de Berazategui. Muchas gracias a mis amigos y colegas Intendentes. Voy a arrancar con un saludo especial, me autosaludo y saludo a la Presidenta. Muy feliz día del abogado para usted y para mí también, que soy abogado. Para todos los abogados, muy feliz día. Bueno, quiero comenzar diciendo que esto no es una feria que a alguien se le ocurre armar un día como si fuese que uno, bueno, vamos a armar una feria de la industria y la armamos. No es tan fácil. Justamente a fin de año va a ser 10 años que me recibí de abogado, a fin de año. En esa época recuerdo aquel parque industrial que inauguró Néstor Kirchner en Plátanos con 6 empresas en el año 2004 y que ahora tiene 54 empresas funcionando. Pero no es arte de magia. Nosotros en ese parque industrial que tenía los pastos altos, que tenía muchas ratas, nos juntamos con industriales en el año 2003 y ellos tuvieron ganas de emprender en un país que se reindustrializaba, un parque industrial. Ese parque industrial Plátanos que había cerrado la esniafa en el año 82 con las políticas de Martínez de Hoz, reabría sus puertas en el año 2004. Fíjense, nada es casualidad. En la esniafa había trabajado mi papá a los 18 años. Estaba ahí en esa fábrica que tenía 4.000 obreros. Cerró en el año 82, pero mi viejo cuando iba a laburar, se escapaba a la hora del almuerzo para leer los libros de medicina. Después se tomaba el tren en Plátanos, el Roca, el mismo que viajaba usted, Presidenta, y se iba a estudiar medicina. El negro Musi de Plátanos, que hasta el momento, hijo de analfabetos, mis abuelos inmigrantes, era el negro pero con un poco de desprecio. De golpe se sentó en esa Universidad Pública Nacional en la década del 50 y el negro Musi se pudo transformar en el doctor Musi. Pero eso no era casualidad. Perón hizo que los negros de los barrios, que el negro Musi de Plátanos, pueda ser el doctor Musi, que luego pueda ser Intendente, que luego pueda ser Secretario de Estado y trabajar al lado de la Presidenta, el negro Musi de Plátanos. Y digo que no es casualidad, porque después, cuando estas fábricas cerraron en el 82, no solo cerró la Esniafa, también Rigoló de los 4 hornos que hoy tiene, solamente le funcionaban 2. 2. También cerró Fiat Peugeot, en el Pato, donde nuestra Presidenta también abrió un parque industrial, el Pibera. Y así verás a Tegui, hoy tiene 12 parques industriales. Cuatro son mini parques y los otros 8 son parques industriales, que nuestra Presidenta, con las políticas que llevó adelante Néstor Kirchner, nosotros pudimos llevar adelante. Porque no es que antes eran unos pavotes que no iban a la escuela técnica los pibes, no es que antes eran unos pavotes los industriales que no querían fabricar, sino que el país dejaba que entre cualquier tipo de producto, íbamos a todo por 2 pesos, acá en Berazategui, comprábamos una docena de plátanos y rajaban a nuestros papás y a nuestros abuelos de acá de enfrente, de Rigoló, que fabricaba vidrio. Y no nos dábamos cuenta, íbamos y comprábamos en todo por 2 pesos. Y aquel 2001, 2002, donde teníamos trueque, donde las mamás iban, y no hace mucho, estoy hablando hace 10 años atrás, y cambiaban una pasta frola por un corpiño o una bombacha, o una docena de empanadas por un par de medias, o unos escarpines para sus hijos. Hace 10 años teníamos Club del Trueque, como la vieja Fenicia, acá en Berazategui. Se instalaron 12 parques industriales, se instalaron 498 pymes con nombre y apellido, y acá están los industriales. Muchísimas gracias por venir a acompañar este proyecto de país. Gracias por acompañarnos. Y yo les decía, nada es casual. En aquel momento, con balas de plomo, destituían a los gobiernos que hacían que los negros de los barrios puedan ir a la universidad y pueda haber movilidad social. En ese momento les molestaba a los gobiernos populares y los sacaban con las armas. Ahora lo hacen de otra manera. Ahora disparan con tinta. Y con tinta van y van y van molestando en esos diarios que nunca hacen una tapa como la de hoy, donde Berazategui tiene una exposición para mostrar la industria que tiene acá en su pueblo. Por eso, nada es casual. Nada es casual. Les molestan los gobiernos populares, les molesta que los hijos de los trabajadores de esa esñafa, les molestan que esos chicos ahora puedan comprarse un autito, comprarse un teléfono celular o un electrodoméstico. Porque abrieron en Berazategui seis casas nuevas de electrodomésticos en estos años. Cinco entidades bancarias. Se hicieron 25 edificios. Ya hay 50 edificios que se están haciendo. Se instalaron en Berazategui 6.000 comercios nuevos en los últimos 10 años para que compren los hijos de los trabajadores, pero claro que sí. O solamente se puede comprar un lavarropa, un televisor, el hijo de un acaudalado empresario. Pero les molesta. ¿Saben qué les molesta? Que antes para llegar a Mar del Plata llegabas en tres horas y media. Y ahora tenés que tardar seis horas. La ruta no se angostó. La ruta es la misma. Hay más autos. Y hay más autos de los trabajadores, de las 498 pymes que se instalaron en Berazategui. Esos son los que el fin de semana largo se van a la costa. Esos son los que van a los hoteles sindicales que habían cerrado también en la década del 90. Esos son los negritos musis de los barrios. Que ahora hay un montón más, Presidenta. Que ahora salen de la escuela técnica. Escuela técnica como la Técnica 2, que acá tiene un stand que fabrica paneles solares. Escuela técnica que cuadruplicó la cantidad de matrícula que tiene adentro. Pero no es que no iban a la escuela técnica antes porque no querían. ¿Para qué ibas a ir a la escuela técnica si cuando te recibías te tenías que ir a buscar a algún lugar del planiferio a ver dónde te ibas? En el año 2001 y 2002, mis dos hermanos buscando revalidar sus títulos de odontólogo y de médica en España para rajarse porque acá no tenían posibilidades. Pero claro, el país no ofrecía oportunidades. Ahora las tenemos. Por eso tenemos que mantener todo esto que hemos hecho. A muchos que no les gusta que hablemos de los 10 años ganados porque quieren que hablemos de los 10 años que siguen. Pero por favor, la mejor manera de combatir la inseguridad es la Asignación Universal por Hijo que hizo que en Berazategui durante 3 años heridos tengamos deserción escolar cero. 2010, 2011 y 2012. Todos los chicos fueron a la escuela. Se vacunaron. Están adentro de la escuela. Esa es combatir la inseguridad. Por eso, a ustedes, queridos empresarios de Berazategui, empresas PYME, familiares de primera o segunda generación, hijos y nietos de inmigrantes como yo, como ustedes. Ninguno de ustedes fue a caudalar o empresario, salvo que haya sido Pereira Iraola o Mitre. Si no, seguramente sus abuelos o sus papás se vinieron a morir de hambre en sus países. Vinieron a la Argentina a matar el hambre. Trabajaron y construyeron el país. Pero todos ustedes son hijos o nietos de inmigrantes como los pibes que ahora van a la escuela pública y tienen la movilidad social. No se lo olviden, por favor, empresarios. Ahora son empresarios. Pero nunca se tienen que olvidar que no toda la vida fueron ustedes los empresarios. Por eso, sigo viendo al negro Musi en la escuela pública. Lo sigo viendo cuando le damos una computadora. Hace unos años atrás íbamos a la escuela. Nos pedían comida, zapatillas, guardapolvos y útiles. Ahora nos reclaman la NEDU, que está muy bien, pero solamente un pibe con la panza llena puede reclamar una computadora. Y eso lo hizo la Presidenta de la Nación Argentina con la Asignación Universal por Hijo. Por eso... Por eso... Sigamos este camino. Obviamente que falta mucho. Los ingenieros ya están ahora en la Jaureche, en una universidad pública, una de las nueve universidades que abrió esta Presidenta. Una aquí, en Varela y Berazategui. Ya están los 4.000 berazateguenses que quieren ser ingenieros. Ya en esa Jaureche están egresando. Ya los tienen ustedes para trabajar en sus fábricas. Por eso, tenemos que continuar con este modelo. Yo quiero agradecerle algo al ex Presidente Néstor Kirchner. Cuando Néstor asumió, prestigió nuevamente la palabra política como herramienta transformadora de realidades. Porque siempre fue una herramienta. Como un martillo. Lo que pasa es que con esa herramienta, muchos otros funcionarios se habían destruido. Y cada vez que veíamos la herramienta, pensábamos que solo servía para romper. Néstor utilizó la palabra política, la prestigió como herramienta transformadora de realidades para bien. Como transformó la realidad de mi viejo, Juan Domingo Perón. Y ahora Néstor Kirchner transformó la realidad de los jóvenes en esta nueva era. Por eso, en el año 2001, yo estaba terminando mi carrera. Me ponía a trabajar con mi viejo y mi mamá me decía, no te metas en política. Porque en ese momento era que se vayan todos. Y de golpe, yo era casi el hijo de Vito Corleone en el año 2001-2002. Luego de Néstor Kirchner, la gente me dice, che, qué bueno un pibe en política. Eso lo cambió Néstor Kirchner. Acercó a los jóvenes a la política, como a mi amigo Martín Insaurralde, que después de muchos años de militancia, también lo hizo volver a creer y a esperanzarse. Y ese fue Néstor Kirchner. Yo lo había leído con Perón, mi viejo me lo había contado. Pero ahora lo estoy viviendo. Por eso... Por eso a Néstor le agradecemos la posibilidad de trabajar en política. Y a usted, Presidenta, cómo prestigió nuestro país. Yo recuerdo que hace unos años atrás la bandera argentina solo se sacaba para cuando jugaba el seleccionado nacional de fútbol. Nos creíamos que éramos unos inútiles, que no servíamos para nada. No era culpa nuestra. Nos habían mostrado en televisión que todo lo nacional era una porquería, que no servíamos para nada, que si venía de afuera era mejor. Y nosotros mismos nos considerábamos incapaces. Íbamos a buscar cualquier técnico de fútbol que se la sabía toda, pero los traíamos de afuera. Una cosa increíble. A usted le agradezco, Presidenta, que nos haya hecho despertar, porque estábamos adormecidos. Yo era de los que miraba el partido de fútbol el domingo y miraba Domingol. Miraba la hinchada y cómo me mostraban el gol con un muñequito y me pensaba que había que pagar para poder ver fútbol. No lo sabía. Nadie me había mostrado que existía otra cosa. Por eso le digo que nos adormecieron. Y la Presidenta nos levantó la autoestima. Nos hizo poner los pantalones largos. Hizo que ahora los argentinos creamos que podemos. Hizo que todos los jóvenes nos enamoremos de este proyecto nacional y popular. Por eso, no sólo los jóvenes, sino los viejos también. Martín Insaurralde encabeza la lista de diputados nacionales. Es un joven intendente, amigo, de una gran ciudad que él tuvo la posibilidad de transformar. Un joven encabezando una lista. Mi viejo, con 72 años y abuelo, como usted, Presidenta, encabezando también la lista. Por eso digo, esto es como un equipo de fútbol. Si somos todos jovencitos, ganamos un par de partidos, después perdemos y nos caemos a pedazos. Si son todos jovatos, empiezan las camarillas. No quiere que venga este pibe porque lo van a poner en el lugar que juega mi amigo, entonces más vale no. Los mejores equipos tienen 4 o 5 jovatos de experiencia. El 2, el 5, el 9. Un arquero. Un par de jovencitos atrevidos, capaces de tirar un caño de una gambeta, pero que si te pegan, viene el grandote y te defiende. Pero los grandes equipos tienen un grande té. Nuestra Presidenta de la Nación es el gran DT que nos quiere conducir, que nos debe conducir. Porque el DT de la Nación lo elige la democracia y se elige con el voto. Y el que quiera conducir a este equipo de jugadores que se postule a elecciones en el 2015, que gane y que dirija. Mientras tanto, nosotros vamos a gobernar con Martín Insaurralde a la cabeza y con nuestra grande té que nos conduce. Muchísimas gracias a todos. El Intendente de Brasategui con esta emoción que sentimos todos hoy aquí, entregará a la Presidenta un obsequio muy particular que justamente representa a esta ciudad a través de la industria del vidrio allí. Entonces, un obsequio con la bandera distrital junto a la bandera argentina realizada en vidrio por el artista local Rodolfo Núñez. Representando esta unión que tiene que ver ni más ni menos con el municipio de Brasategui y la República Argentina. Y en el marco de la inauguración de esta cuarta exposición de la industria desde Brasategui, provincia de Buenos Aires, escuchamos a continuación las palabras de la Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias.